Naaah Naaah No Ok plebes, Mills contra Loli una vez más, el equipo de Garou contra el equipo de los agentes El chiste es que Vanessa se hubiera traído a la que quiere al Kimbaka que le tire el rollo bien de tu hora de la cosa jajaja Pero esa no salió hasta King of Fighters 14 Después de otro desengaño Junta el coraje y volví a empezar Simpático al divorciado Casi me vuelvo enamorada Yo en la vida soy el perro Y yo estaba acostado echando concha Pues sí, porque te mantienes tu chuga Pues claro Pura envidia No como una que tiene que chambear Ir a conciertos, saludar a los fans Hacer como si la gente me cayera bien Así me mata Como el cabrón que era de panda Que lo besaban No, que el madero es bien mamón Y Atena Es que así te hace la gente Uno no quiere ser mamón Pues tampoco no la paro Como una vez que la Atena Estaba en su primera casa A tomarse foto con los fans La abrazaban, la agazajaban La apretaban, la estrujaban Ey, cabrón Tampoco soy plastilina, culero Pelea de rubias Pelea de rubias ¿Por qué sigue arriba la piratita? Ay, ya le chingaron Sigue el pollón de plebe La licuadora, güey, la licuadora Toma la verdad La licuadora Que se hace como la licuadora de sanguí No, no, no Qué bonito combo Ay, güey, trae un gigante Para hacer combos así Atrás, atrás Uy, la licuadora ahí, güey Ya, 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 ya fui Lucha libre mexicana, güey Sí se puede, sí se puede Ah, es mexicano el pájaro Sí Pues esto, estoy un luchador Patino así Qué estereotipo, tan más Yo acabo de decir No me fumo Una funa Mi primera funa Mi primera funa Recuerdo el día que de la funa Yo me enamoré Ey, plebe Yo pensaba que a la Yuri Le gustaban así Como el puyote Ni modo Jotaro va a tener que jugarle Con el puyote a la Yuri ¡Ah!